Bueno, buenas tardes, acá estoy explicando el tema, digamos, polígonos en el caso del pentágono que tiene 5 lados, yo quiero saber cuántos suman los ángulos interiores, que son los ángulos que están dentro y cuántos suman las diagonales, cuántas diagonales tengo para encontrar la suma de los ángulos interiores, tengo una córmula general que es 180 grados por n, que es menos 2 lados menos 2, como n vale 5, porque yo tengo 5 lados tengo que hacer 180 grados por 5 menos 2 voy a reemplazar donde está la n, el 5 entonces voy a hacer 5 menos 2 es 3, 180 grados por 3, 540 grados quiere decir que todos estos ángulos suman las medidas a 540 grados, ahora, si yo quiero saber cuántas diagonales tiene en este dibujito que está acá, yo tengo que usar otra fórmula que es b igual a n por n menos 3 sobre 2 y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a reemplazar la n que es 5 porque vale 5, digamos, un número de lados, 5 lados en la forma, voy a hacer 5 por paréntesis, 5 menos 3 sobre 2 entonces voy a hacer 5, 5 menos 3 es 2 voy a bajar el 2 que está dividiendo, voy a multiplicarlo de arriba, 5 por 2 es 10 y lo voy a dividir, bien, dividido 2 es 5 entonces tiene 5 diagonales, ¿sí? eso es todo, espero que les sirva y que les den like ¡gracias! ¡gracias!